Hola que tal, hola a todos, hola a todas, bienvenidos de nuevo a un nuevo gameplay de Wii U Gameplays y bueno esta vez le toca el turno a un juego que todavía no nos había presentado que es Nintendo Land, por desgracia pues bueno ahora mismo estoy solo y no puedo hacer juegos por equipos o competitivos pero todos los juegos que veis de atracción individual que ponéis de un jugador pues los vamos a poder probar, os voy a enseñar un poco cómo funciona y el día que pueda tener la oportunidad de grabar una partida en equipos o competitiva pues la subiré también para que veáis los demás minijuegos, bueno pues lo primero que nos encontramos es esta pantalla de selección de juegos aunque también podemos dándole al botón y ir a la plaza principal este es mi muñeco Mi, os lo voy a presentar, no se parece mucho a mí pero bueno, no sé cómo gira, es igual, es que el tío gira la cabeza, bueno esta plaza que vemos aquí que puedo ir girando la vista y demás es una plaza donde si yo me bajo aquí vemos otros Mi de otra gente porque esto se conecta a internet para ver puntuaciones y comentarios y demás de todos los juegos que tiene que tiene Nintendo Land, pues entonces bueno ahora mismo tenemos aquí todas estas puertas que dan acceso a las diferentes áreas de juego si nos acercamos al panel aquí vemos que nos indica el número de jugadores para el que está diseñado no es sólo para uno sino que es para varios jugadores este por ejemplo el ninja castle es para un jugador lo vemos aquí en el cartel este otro de aquí es Luigi's Ghost Mansion uno de los más divertidos por descontado es también para para varios jugadores luego tenemos por otro lado o el de F0 Twisted Race esto es una carrera de F0 la vertiginosa carrera del Capitán Falcon bueno lo que voy a hacer es darle al menú vale y lo vamos viendo en las distintas tarjetitas que hemos visto antes que es más fácil que ir viéndolo uno a uno este es otro minijuego de Animal Crossing bueno ahí hay varios títulos de Nintendo de los más emblemáticos Balloon Trip este es The Legend of Zelda Battle Quest es una pasada jugarlo en equipo este otro es Yoshi's Fruit Cart que ahora lo vamos a ver es muy divertido bueno le voy a dar al menú vale el menú y vemos aquí las tarjetitas bueno estos juegos de aquí que estos de aquí abajo que estoy seleccionando con el dedo son los juegos individuales vamos a ir viéndolo uno por uno por ejemplo vamos a empezar por el juego de Yoshi's Fruit Cart vale pues le vamos a dar a jugar y vamos a ver de qué tratar bueno estos muñequitos que veis aquí este es el mí de mi mujer este soy yo este es mi cuñado José mi cuñada Carmen y mi madre vale estos estos son mis del juego no son nadie conocido bueno yo voy a seleccionar a mi muñeco mi y le doy a comenzar vamos a ver de qué trata el juego bueno hay que dibujar una línea desde la salida hasta la meta vale vosotros no lo vais a ver en la pantalla lo estoy haciendo en el gamepad lo voy a hacer en el gamepad a ver nos pide que bueno le voy quedará cómo jugar para que veamos cómo son las reglas cómo jugar en esta atracción tendrás que dibujar un camino que el carrito de Yoshi pueda recorrer a salvo en primer lugar compara lo que ves en el televisor y en el gamepad puedes ver las frutas en el televisor tu objetivo es comértelas todas en tu recorrido hacia la meta pero hay un inconveniente y es que tienes que dibujar el recorrido en el gamepad simplemente dibuja el trayecto que quieres que siga el carrito desde la salida hasta la meta vale vosotros no lo estáis viendo porque en la pantalla se ven las frutas y diríais uy qué fácil pues dibuja un recorrido que pase por la fruta pero es que en el gamepad ni aparezco yo ni aparecen las frutas o sea que lo tengo que hacer a ciegas guiándome por la referencia de la pantalla bueno vamos a ver yo creo que puede ser algo así más o menos aproximadamente y luego a la meta le doy a ya y a ver si acertado bien bien perfecto y ahora a la meta bueno perfecto has llegado a la meta es hora de empezar a jugar de verdad perfecto bueno pues vamos a ver bueno si os fijáis ahí abajo no sé si lo habéis visto hay como una barra con la cabeza de ellos y que estaba llena de verde y a medida que voy dibujando mucho por el mapa pues se va vaciando entonces tampoco puedo dibujar mucho por todo el mapa bueno aquí me tengo que guiar un poco porque si os fijáis el mapa está un poco como cuadriculado también lo veo en el gamepad pero no veo las frutas ni me veo a mí para hacer un poco de guía vale esto vendría hasta aquí este otro creo que más o menos hasta aquí y el siguiente a la meta vamos a darle a ya y a ver si lo he hecho bien perfecto vale bueno en realidad la barra de Yoshi no se agota cuando pinto sino cuando Yoshi camina entonces cuanto más pinto yo si más camina pues se baja la barra vale bueno este es más complicado pero creo que lo puedo hacer vamos a ver si dibujo desde la salida una línea oblicua hasta aquí y ahora subo hasta aquí y ahora la meta vamos a ver si he aceptado hay bien bien y otra fruta a la meta bueno pues no está mal de verdad vosotros lo estaréis viendo y parecerá muy fácil pero yo no veo nada en la pantalla bueno no lo necesito pero evidentemente voy a ir a por él vamos a ver cómo lo puedo hacer tengo que bordear por aquí vale ya sé si os fijáis las frutas están bordeando a uno de los círculos o elipses que hay sobre la puerta pues solamente tengo que venir vale creo que ya lo tengo la primera la segunda el regalo la tercera fruta y la última y dirección a la meta perfecto yo creo que el truco está en guiarse un poco por el patrón de dibujo que hay en el fondo verde no sé si lo apreciaréis en la pantalla pero en el gamepad es lo único que veo ese fondo verde bueno y el punto de salida y el punto de meta y me puede ver como guía aquí si os fijáis hay como unos agujeros hay negros esos no me aparecen en el gamepad o sea los tengo que esquivar también así que voy a hacer el dibujo por donde yo creo más o menos que puede estar aproximadamente por aquí más o menos a ver si aceptado bueno no está mal perfecto bueno pues ya veis como he esquivado las trampas como he cogido las frutas y como he llegado a la mitad perfecto no no se me da mal caray aquí hay muchos boquetes vale vamos a ver aquí tengo que guiarme por los agujeros del suelo que vamos a hacerlo de la siguiente forma vamos a ver creo que más o menos lo estoy haciendo pero no garantizo nada bueno este va a ser más complicado a ver si lo he conseguido esa marca azul debería resultarte muy útil puedes colocar marcas azules en la pantalla táctil aparecerán en el mismo sitio en la pantalla del televisor usa las marcas como puntos de referencia siempre que lo necesites solo tienes que asegurarte de que las usas bien bueno otra ayuda más ah me he dejado una fruta bueno no he llegado lo suficientemente arriba la puerta solo se abrirá si recoges toda la fruta bueno pues imagino que lo tengo que volver a intentar vamos a ver bueno como ya sé el camino solo tengo que redibujarlo venir por aquí un poquito más para arriba y ahora ir a la mitad bueno una vez que fallas es más fácil porque te dejan marcado el camino que has seguido antes con lo cual como guía te viene muy bien las frutas numeradas con banderines hay que comerlas en orden anda las demás frutas se pueden comer en cualquier momento bueno pues vamos a ver caray aquí hay menos menos referencias en el plano verde aquí va a ser más complicado vamos a ver si bajo por aquí me como esta fruta subo un poquito y ahora bajo hasta la número 3 y me voy a la mitad a ver si lo he conseguido perfecto a la meta bueno pues ya he pasado 6 fases bueno vamos a ver aquí tenemos la primera fruta la número 1 más o menos en la esquina superior derecha vamos a dibujar por aquí ahora vamos hacia la fruta número 2 ahora tiro hacia la manzana roja de arriba y voy a intentar comerme la número 3 bueno creo que no lo he hecho demasiado bien uy se ha estado cerca he bordeado la trampa y me comeré el regalo ay no me he comido el regalo bueno ya lo he perdido porque el regalo si no lo como lo pierdo este es complicado vamos a ver voy a hacer voy a poner la marca que tengo la marca la voy a poner más o menos aquí vale pues me viene fenomenal para guiarme guiarme en el centro de las frutas esas con lo cual ya podré hacer el dibujo hasta la fruta número 1 2 caray es complicado 3 4 y 5 bueno se forma como una estrella no sé si si me las había comido todas pero bueno 3 vamos vamos 4 perfecto y a la meta muy bien bueno pues voy a por la pantalla número 9 puerta número 9 vaya esta fruta está girando con lo cual va a ser más complicado me voy a dedicar a dar vueltas al contrario que la fruta a ver si así pues la pillo será más fácil ir al contrario vamos a ver bueno la he pillado a la primera ahora resulta que me pongo aquí a dar vueltas como un loco y espero que no se me acabe la barra de iros que se me va a acabar se me va a acabar se me va a acabar si se te evita el combustible no podrás continuar no pierdas de vista el indicador y asegúrate de que no te quedas sin combustible bueno como ya he cogido la fruta solamente tengo que dirigir el muñeco a la salida no tiene mayor historia bueno esta es la pantalla número 10 y va a ser la última de este minijuego cuando la termine cambio bueno aquí estamos en las mismas hay unas frutas que van girando que yo no las veo y me voy a dedicar a intentar cogerlas en dirección contraria vamos a ver 1 el regalo vaya como no la coja en esta vuelta perfecto a la salida bueno he cogido una vida bueno pues este minijuego lo voy a dejar aquí vale bueno le doy a start y ahora a salir bueno espero que os haya gustado la verdad es que es gracioso requiere de mucha visualización de una pantalla a otra y tal bueno vamos a ver por ejemplo este otro de que trata octopus dance el baile del pulpo baile al ritmo de las profundidades marinas bueno pues lo vamos a probar no recuerdo si ya lo he probado le doy a comenzar vaya mira que traje me han puesto vale mover el brazo izquierdo mover el brazo derecho con los joysticks bueno pues vamos a ello veis no tengo ningún récord a este no había jugado antes voy a darle a como jugar en esta atracción tendrás que imitar ciertos pasos de baile al ritmo de la música tengo que mirar el gamepad vale inclino el gamepad hacia atrás perfecto bueno tengo que esperar a que el instructor marque el 1, 2, 3 cuando el instructor vuelva a contar 1, 2, 3 e intenta realizar los pasos correctos bueno es como una escuela de baile ahora mira el gamepad y practica con L y R prueba a moverlas arriba, abajo a la derecha a la izquierda y en círculos wow ¿veis? estoy moviendo los brazos arriba, abajo a la derecha a la izquierda en círculos wow bueno vamos a ver si bailo como me indica el instructor 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 bueno a mi siempre me han gustado mucho los los minijuegos de baile bueno ahora practicamos el salto el salto se hace moviendo el gamepad practiquemos también como inclinarnos para ello inclina el gamepad a izquierda y a derecha vaya jejeje que divertido muy bien hay algo más que debes saber fíjate en las pantallas ¿en qué pantallas? mire primero el gamepad ahora ves a los personajes de espaldas y ahora fíjate en el televisor ¿lo ves? los personajes miran hacia ti es mucho más fácil reproducir los movimientos cuando te ves por detrás vale vosotros lo vais a estar viendo en la pantalla desde frente y yo a los muñecos lo veo hacia atrás caray pero de vez en cuando el instructor me da la vuelta jejeje y tengo que cambiar la visualización y mirar hacia la pantalla jeje y vosotros me veréis ahora desde atrás bueno pues que empiece la música vamos a ver espero que con esto ya puedas comenzar a contonearte vale inclino el gamepad hacia atrás y vamos a empezar fase 1 pues ahí me veis soy yo jeje 1 2 3 make you look out 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ah me he equivocado ah 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 3 1 no lo he hecho mal no lo he hecho peor jeje hola que tal hola Me he perdido No lo puedo creer, está ahí mi madre bailando también No, se acabó, he perdido Es que me estaba fijando tanto en los escenarios que la verdad que he perdido el ritmo completamente Es muy divertido, el juego no lo había probado y la verdad es que es muy divertido Bueno, vamos a probar otro juego, vamos a enseñaros más minijuegos que traen He hecho 269 puntos, bueno, en otro gameplay lo volveremos a probar Bueno, no hay otro más en la clasificación, así que estoy el primero He conseguido un sello, racha perfecta Toca el gran monitor que hay en la parte superior de la torre central para jugar al juego de las monedas Puedes ganar fantásticos premios, bueno, ya lo haremos Vamos a cambiar de minijuego Salir Ahí veíamos como la gente dejaba sus opiniones desde el Miiverse sobre el juego Y estaban diciendo que este minijuego era genial Efectivamente, muy divertido Vamos a ver, este otro cual es Donkey Kong's Crash Course La pista de obstáculos de Donkey Kong Pues vamos a jugar Uy, qué musiquita más mítica Esta es del Donkey Kong Country de Super Nintendo Cuando encendía el cartucho se veía a Cranky Kong, el abuelo, meneando una gran mola y sonaba esta canción Bueno, le damos a continuar ¿En qué me he transformado? Vale, tengo que inclinar el gamepad con precisión para desplazarte por la pista Bueno Yo soy como una especie de cochecito de muelles Y tengo que desplazarme por toda esta pista Bueno, le voy a dar a... El botón A porque ya sé cómo se juega Ahora lo voy a ver Bienvenida a la pista de obstáculos de Donkey Kong Para moverte en esta atracción Inclina el gamepad a izquierda y derecha El objetivo es llegar de una sola pieza a la meta de la pista de obstáculos Si chocas contra algo a gran velocidad o te das un golpe en la cabeza Perderás una vida Para comenzar, realicemos un recorrido de prueba Muy bien Ahora sujeta firmemente el gamepad con ambas manos Hecho Bueno Bueno, ahora estoy mirando al gamepad Y en el gamepad estoy viendo en grande lo que estáis viendo arriba a la izquierda Que soy yo con ese muñequito Bueno, pues ya ha empezado el recorrido Tengo que ir moviendo mi coche Mi cochecito de muelles Por toda la pantalla Ir cogiendo los plátanos Y ir cruzando Bueno, ahora estoy girando el gamepad como si fuera un volante Porque hay zonas en las que hay que girar más Pulsa R Pulsa L Pulsa R Y aquí está Meta Muy bien Con esto termina el recorrido de prueba ¿Te has familiarizado con el método de control? Sí, más o menos Sí, más o menos Bueno, allá vamos Mira el gamepad Perfecto Bueno, esta es la mitad Se supone que tengo que rescatar a la princesa Caray, qué pedazo de pantalla Bueno Pues vamos a inclinar un poco el gamepad Ahí lo veis Como se va moviendo mi cochecito Bueno, voy a intentar hacer algo más rápido Vale, giró el gamepad Claro, ahí Es más difícil de lo que parece Pulso R Pulso L Pulso R Muy bien Sopla en el micrófono Caray Tengo que ir haciendo de todo Oh, me he chocado Bueno, empiezo desde el último punto de control Tengo que soplar Vale Pulsa R Bajamos Giramos Pulsa L Bajamos Pulsa R Cuidado, cuidado Pulsa L Oh, se me ha abierto Este hueco Y continúo por aquí Sopla el micrófono Ah, me he roto Tenía que haber hecho un giro bastante más alto Más Más pronunciado Bueno Es complicado, ¿eh? Prequiere de mucha coordinación de dedos De girar Ay, por poco Vale Subo hasta aquí arriba Ay Y ahí vamos Bueno, ahora tengo que hacer aquí un super giro ¿Esto qué es? Ah, gira R Vale, me tengo que subir encima Y ahora con la palanca Caray Giramos Ay, que no me llega Vale, ahora gira con R otra vez Muy bien Muy bien Pulsa L Caray Jeje Ah, se me ha roto Me quedan dos vidas solamente, ¿eh? No sé si voy a ser capaz de llegar Bueno Vaya Me coloco aquí Y vuelvo a girar R Pero bueno ¿Por qué me mato ahí? Tengo que soltar el botón Antes Porque si no La La cuesta que se genera Pues me envía Hacia el otro lado Demasiado fuerte Bueno Sigo cogiendo los plátanos Vamos a ver Caray Bueno Parece ser que más o menos Me ha salido bien Bueno Ahora cojo monedas Y salvo en este punto Vale Y ahora En este otro Uy Caray Es más complicado ¿Eh? Gira L Caray Tengo que girar Las dos palancas Uy Por poco no llego Bueno, bueno No sé si lo estáis notando Pero es que esto Me está suponiendo Vamos a ver Por aquí No puedo tirar ahora Y salto Bien Oh Fin de la partida Bueno Pues he llegado Más o menos A la mitad Pero es bastante complicado ¿Eh? Es mucho más complicado De lo que parece 1940 puntos Bueno No está mal No está mal Vamos a cambiar De juego Y vemos otro más Y terminamos El gameplay Creo que Vamos a ver un total De cuatro Y faltarían otros cuatro De los individuales Para otro gameplay Bueno Vamos a jugar Vamos a salir Ah no Pues son seis Bueno Así que los otros tres Los dejamos Para el siguiente gameplay Bueno Pues ya está No sé La duración Que habrá tenido Este vídeo Pero Me he divertido Un montón Me ha gustado Sobremanera El baile del pulpo En serio Es muy divertido Ahora lo jugaré Offline Fuera del vídeo Porque me ha encantado A ver Que puntuaciones consigo Y a dónde llego Pues bueno Pues nada Pues muchas gracias Por seguirme Por ver los vídeos Darle a like A favoritos Lo que queráis ¿Vale? Compartidlo con vuestros amigos Con vuestros seres queridos Y espero que sigáis Viendo mis vídeos Venga Pues muchas gracias a todos Gracias a todas Hasta el próximo vídeo Adiós